La Fiscalía General de la República aplicará la extinción de dominio en aquellos predios donde se hayan instalado tomas clandestinas. Para el robo de combustibles, anunció Alejandro G.R.T. Z. Manero, titular de esa dependencia. Vamos a trabajar mucho sobre la parte que es fundamental en materia procesal, que es la extinción de dominio de los predios que tengan alguna vinculación con cualquier delito y en este caso con los delitos que provienen del robo de hidrocarburos, dio a conocer durante la conferencia mañanera en Palacio. Nacional. Identificación de restos podría llevar meses. Omar Falla del Fiscal aseguró que si es necesario, también considerarán la opción de ofrecer recompensas a quienes colaboren para identificar a grupos delictivos dedicados. Robo de hidrocarburos, también conocido como huachicoleo. En el caso de que fuera necesario podríamos abrir esa posibilidad, ofrecer recompensas, en el caso que sea necesario, señaló G.R.T. Z. Manero. Desde hoy, la Fiscalía General de la República pondrá a disposición de los ciudadanos una coordinación en la que podrán presentar sus denunciar y hacer llegar datos relevantes sobre el robo de gasolinas en sus comunidades. El Fiscal General garantizó que aplicarán protocolos para proteger la secrecía e identidad de los denunciantes, así como su integridad. Pues estarían proporcionando información relacionada con grupos delictivos y su vida correría peligro, situación que no va a ser permitida. Las personas que nos quieran ayudar recibirán toda la protección y la secrecía que sea necesaria para poderlos proteger. De otra manera, los estaríamos poniendo en peligro gravísimo y eso no lo vamos a hacer por ningún motivo, enfatizó. Por otro lado, confirmó que no llevarán elementos del Ministerio Público a los hospitales para investigar si alguno de alguno de los heridos participó en la perforación del ducto Tuxpantula, la cual dio origen a una explosión en el municipio de Tleuelilpan. Hidalgo, mire, nosotros no vamos a victimizar a las comunidades. Vamos a buscar a los responsables de actos que hayan generado. Esta gran tragedia, comentó Alejandro GRTZ. El presidente López Obrador comentó que, por ahora, su prioridad es atender a los heridos y proporcionar apoyo humanitario a las familiares de las víctimas. Es muy doloroso lo que se está viviendo, muy triste, sobre todo muy doloroso para los familiares, ellos que padecen esta tragedia. Por eso no podemos llevar a los ministerios públicos a los hospitales. Y no se puede actuar así, expresó.